Actualmente estamos viviendo un mundo de crisis en los metales, pero es una oportunidad. Porque a medida que pasan los días, pasan los meses, las reservas mundiales también se van agotando y se va generando otra necesidad que puede que en dos años pueda volver a revertirse un proceso de crecimiento y hay que estar preparado y en las evaluaciones de riesgos también deben de las compañías tener en cuenta eso. ¿Qué pasa en el momento de reactivación económica de los metales? Estoy preparado. ¿Cómo funciona mi organización? ¿Cómo estoy en mi exploración? ¿Tengo proyectos rentables? ¿Estoy perforando bien? ¿Voy a estar en capacidad de apretar el acelerador y subirme al bus rapidito para poder conseguir las ventajas competitivas de su momento y no quedarme atrás? Eso es muy importante que, por eso les digo, la evaluación de riesgos implica todo y aquí es. Y en esto también nosotros tenemos que involucrar todo lo que es el ambiente político, la estabilidad jurídica y la estabilidad económica del país o de la región o de diferentes cosas. ¿Por qué? Porque si no lo contemplamos, por ejemplo, en ese momento estamos viviendo unas negociaciones de paz que van muy avanzadas, grandes esfuerzos del gobierno encaminados a tener acuerdos con los grupos alzados en armas que probablemente van a salir exitosos en mi concepto y entonces eso va a generar unas oportunidades interesantes para el desarrollo del país, que también para las empresas que están desarrollando sus negocios en Colombia tienen que tenerlos en cuenta, como el paquetico completo, porque si no, no se puede, lo ideal de aquí de la evaluación de riesgos holística es no tener evaluaciones aisladas, sino buscar una integralidad que en el momento que se prenda un semáforo rojo lo identifique en un solo paquete donde puedo yo actuar. Y aquí también es importante, en Colombia hay unas cosas que se llaman los contratos de estabilidad jurídica, o sea, para brindar la inversión, una confianza de que las políticas económicas al tiempo no van a cambiar, entonces hay que tenerlas en cuenta, cuáles son los alcances de eso para involucrarlo dentro de la evaluación de riesgos. Y es que aquí hay, si usted hace las cosas bien con sus trabajadores, usted puede tener muchas ventajas competitivas en cuanto a estos acuerdos de estabilidad jurídica. Y esto es importante, el avance con las guerrillas, ahorita se subió la otra guerrilla al bus, entonces probablemente van a haber muchas áreas interesantes para el desarrollo, va a haber más procesos de estabilidad regional, entonces todo esto tiene que estar involucrado en la evaluación de riesgos, donde nosotros no podemos desarrollar en este momento actividades por X o Y, las cosas pueden cambiar, pero tenemos que estar muy pendientes de cómo se comporta el ambiente para poder tomar los correctivos necesarios. Y aquí lo digo yo cómo funciona todo, el análisis de riesgos es un gran agujero negro que conserva toda la energía y ahí llega toda la información con un mapa de proceso integral del negocio, una visión global del riesgo, con una participación multidisciplinaria, aquí no solamente es el hombre de seguridad, el supervisor, los trabajadores, no, aquí tiene que entrar también el señor financiero, también tiene que entrar el señor de comunidades, también tiene que venir el señor ambiental, bueno, pongámonos porque este zapato es de todos, yo solamente no llevo mis sandalias, todos tenemos este negocio y si nos unimos, nos hundimos todos, todos nos hundimos, si salimos adelante todos, todos salimos adelante. Entonces, aquí es ganarnos el compromiso de todos, que todos estamos en el negocio y vamos a sacar adelante. Y hay una ventaja, si el hombre financiero está metido en la evaluación de riesgos, él conoce el mapa de negocio, conoce el riesgo, lo mismo que mi trabajador, operador de la máquina de bulldozer, lo mismo que el perforista que está allá haciendo sus metros, lo mismo que está manejando los testigos allá en el cuarto de los testigos, el mismo que está cortando el testigo para mirar, el mismo que el geólogo que está en la quebrada tomando las muestras. Entonces, toda la organización conoce los riesgos de la organización y participa de manera activa cuando se presenta o cuando detectan un riesgo. Y no, no, lo hace el de seguridad y resulta al gerente, ah no, hazlo tú, no, mira a ver si se puede. No, todos saben, inmediatamente cuando el semáforo pasa a naranja, toda la organización se vuelca a darle el soporte, si fue el conductor de camioneta, si fue el perforista, vamos a ayudarlo, porque este negocio es de todos. Es importante, digamos, la parte general del involucramiento. Bien, y cómo es esta integralidad que funciona en Colombia. Entonces, en exploraciones tenemos que ir a las remotas como ustedes saben, porque la exploración no se hace, como lo digo yo, en el parque La 93, no se hace en San Isidro, no. La exploración minera se hace en campo. ¿Y cómo se hace? Con botas de caucho, con barrito, tomando la muestra, mirándola, haciéndola en análisis allá. La información minera está en campo y hay que ir allá. ¿Y cuáles son los recursos para que nosotros tengamos en la exploración? La gente local. Entonces, hay que involucrar a la gente local en la evaluación de riesgos desde el principio, porque nuestros insumos, nuestra calidad de gente, viene, creyito, como nosotros decimos en Colombia, de la gentecita de ahí, donde vamos a… Los que permiten el éxito o no el negocio, es la comunidad local. No en los ministerios, no. El ministro puede firmar. El director de una corporación ambiental puede firmar. Pero el que me dice, no, es la comunidad. Y así tenga los permisos, no voy. Y viceversa. Si tengo todos los permisos acá, es más fácil conseguir los permisos en la parte alta. Eso es algo muy interesante. Debemos de trabajar en la base. Ir escalando desde la base hacia la cima. Y evitar el concepto que nosotros tuvimos errado de trabajar desde la base y bajarnos. Porque cuando llegamos, nos dicen, no. Y ahí, no hay tutía que valga porque no hay proyecto. Entonces, mire, lo importante que es hacer la comprensión holística de la evaluación de riesgos, cómo vamos a iniciar nuestro trabajo. Tomamos nuestra gente y tenemos lo primero que es la licencia social. Sin licencia social, los proyectos mineros en Colombia no van. Y yo creo que en todas las partes del mundo, porque las sociedades tienen que involucrarse en los procesos de toma de decisiones. Son sus regiones. Y al fin y al cabo, la mina, si se llega, va a estar en su región. Ellos no se van a cambiar. Y ellos van a ser nuestros adalides, van a luchar por nosotros para convertir un proyecto que es beneficioso para la región o en su efecto van a decir, no. Entonces, mire lo importante. De ahí sale y tenemos que tratarlos bien. Luego viene cuando tengamos esa gente en la evaluación de riesgos es capacitarlos y empoderarlos. Empoderarlos para que no se nos lesionen. Empoderarlos para que ellos vivan nuestra cultura de la seguridad integral. Que ellos puedan observar cualquier cosa. En Colombia hay ejemplos de comunidades que se han parado contra las guerrillas. Se han dicho, en un momentico, usted no le va a hacer nada a ese proyecto. Son nuestra gente, son gente honesta, son gente responsable, son gente que está con nosotros y está haciendo cosas bien y no permitimos que se hagan las cosas mal contra ellos. Pero eso no es gratis. Eso es porque las compañías han hecho las cosas bien. Si yo me salto una línea, ya estoy infringiendo la ley. Entonces, lo mejor es no saltarse los pasos, sino tratar de involucrar para que toda la gente esté comprometida. No estoy diciendo que conozcan los secretos empresariales, no. Estoy diciendo es que la gente tiene que participar en el proceso y ver que ellos forman parte de la organización y la quieren volver exitosa. Y, digamos, en la experiencia que tenía, es enseñar a la gente, esto es un bebé. Nuestros proyectos de exploración son bebecitos y están gateando. Los quiero invitar a que ustedes lo ayuden a caminar fuerte, a crecer, a ser adulto y a ser profesional. Entonces, la comunidad participa en ese proceso de crecimiento de ese bebecito de la exploración hasta que lo saca a mina. Pero hay muchos problemas que muchas compañías no cuentan con la comunidad y después tienen sus problemas y las pérdidas de dinero son grandísimas. Luego entran a la operación y en esa operación involucran los ayudantes de geología, perforistas, todo, pero viene la mayoría de la comunidad. Pero si la gente, mire, si la gente se formó en ese proceso de evaluación de riesgos desde su primer nacimiento, desde el reclutamiento, selección de profesional de la comunidad y se fue subiendo hasta que se le dio expertise en cada uno de los diferentes ramos, la gente conoce la organización y sabe que uno hace las cosas bien. Entonces, ahí está el factor importante. Cuente a la gente. No tenga nada escondido, porque la gente se da cuenta. No permita que hayan nubes que empañen el buen trabajo de las compañías. Y recuerden, la sociedad, el mundo va cambiando. Los procesos tienen que adaptarse a esos cambios de manera constante, ser innovadores. El innovar no es construir una nave espacial, no es sacar un nuevo concepto de un programa en iPad. No. El innovar es tratar de mejorar un proceso ya existente. Y estos procesos de gestión de riesgos en la exploración minera tienen que irse innovando. Un mejoramiento continuo dentro del proceso. De lo contrario, seguimos en las mismas siempre. Bien. Aquí les voy a contar en Colombia cómo nosotros hacemos la integridad. En la parte inferior, es lo que nosotros sabemos en la parte de seguridad industrial, el trabajador está en la línea de fuego. Es el primero que está en la base a su izquierda y está muy cerca a poder ser dañado o lesionado. Cómo están los conductores, la gente de soporte local de las comunidades, la tripulación de la perforación, los que están haciendo ayudantes de muestras, de núcleos, los ayudantes todos. En cualquier momento se libera esa energía y le causa daño. Una amputación, una caída roca. Y así se va escalando y va reduciéndose el riesgo de la ocurrencia en la parte, digamos, de las personas que tienen la participación del negocio como supervisores de perforación. Poquitos estadísticamente se han accidentado. Los que más se accidentan son los que están manejando las barras. Y así, ¿cuántos country managers, cuántos geólogos de proyectos, cuántos directores de departamento de mantenimiento han sufrido lesiones en seguridad industrial? La probabilidad, poquitas. Los que más, el grueso, está en la fuerza laboral que está haciendo la tarea. En la parte del riesgo de security, esta pirámide cambia totalmente. ¿Por qué? A diferencia del safety, nuestros trabajadores no quieren accidentarse. No contratamos trabajadores para que los trabajadores lleguen. No, es que mi deporte es, me voy a amputar el pie. No, no, ningún trabajador tiene ese concepto. En cambio, en la parte de seguridad, sí, porque es que ahí detrás de eso están la gente mala. O sea, la gente de los terroristas que quieren secuestrar. Entonces, ellos no van a tomar, digamos, acciones contra un trabajador. No es rentable. Son gente de la comunidad. Si ellos, y ya lo han pasado por experiencia en Colombia, cogen los trabajos de la comunidad, inmediatamente la comunidad se les pone en contra, pierden todo eso que tenían de apoyo. Entonces, no es negocio. Pero sí es negocio. Un jefe de proyecto, un country manager, un perforista, porque pueden hacerlo económicamente rentable. Por eso, el cambio de la pirámide. Entonces, bajo ese contexto, se tiene que analizar en factores de riesgos y a generar todos los controles para poder brindarle a la organización el ambiente seguro. Que están los controles en el sitio, que no le va a pasar nada, porque el jefe de proyecto tiene que estar allá revisando cómo va la perforación. Debe estar mirando que realmente los ángulos de las perforaciones se estén cumpliendo. Entonces, él tiene que estar expuesto también a ese tipo de riesgos, que es el riesgo de seguridad ocupacional. Entonces, mire cómo nosotros transversalizamos eso y por qué de abajo hacia arriba está, digamos, el riesgo mayor y se va reduciendo. Ese es el concepto que tenemos. Ahora, ¿y los controles? Dirán, con todo esto que hicimos, ¿ahora qué? ¿Cómo voy yo ahí? Bueno, eso es muy sencillo. Ya teniendo este panorama, si ven por qué era tan importante en la evaluación de riesgos, identificar todo eso. Como lo decimos en Colombia, hay que hacer el ajíaco espeso. El ajíaco es una sopa típica en Colombia. Entonces, hay que echarle cebolla, papa, cilantro, la costillita para que coja sustancia. La evaluación de riesgos es lo mismo. Métale todo para que se procese dentro de ese sistema y pueda identificar mis riesgos asociados y pueda generar controles. Y aquí se dice básicamente en cuatro macroaspectos. Hay muchas cosas, pero sería muy extenso esto, pero he tratado de simplificar en cuatro bloques grandes. El primer control debe estar orientado, y nuevamente lo digo, para que sea exitoso y pensando en la continuidad del negocio de futuro. Primero, la participación de la comunidad. Primer aspecto, ¿y en qué? En los proyectos de exploración, correcto, pero consultas con las comunidades. Las comunidades tienen que ser consultadas durante los de esos proyectos de exploración. Si yo puedo entrar muy bien sin consultarle a X o Y, puedo que haga una primera fase de muestreo, inclusive pueda lograr el acuerdo en perforación. Y si sale interesante el proyecto que vaya a desarrollar MINA, es ahí el problema. Entonces, ¿estoy en capacidad de invertir X cantidad de millones de dólares para que el proceso a tres, cuatro años se me frene y no pueda ser viable? Es la pregunta que deberían hacerse, digamos, los líderes de las organizaciones cuando hagan esto. Por eso, importante, desde el principio, lo que decía el bebécito, vamos a crecer entre todos. Luego, todas las partes interesadas. En las regiones, hay líderes comunales, hay el gobierno local, hay, y yo creo que en esta región es lo mismo. Hay oficinas del gobierno chiquiticas, luego hay otras más grandes en los departamentos y llegan a los ministerios. Si nosotros no tenemos el cuidado de elaboración de riesgos, de involucrar a los pequeñitos y solamente nos vamos con el alto gobierno, resulta que aquí, ¿quiénes son los que autorizan? Y desafortunadamente, no desafortunadamente, el sistema político en el mundo es igual. Un presidente y sus ministros están por un tiempo. Y en los ministerios, como es político, duran dos años, tres años, pero ¿quién hace la carrera dentro de un ministerio? Los trabajadores de base. ¿Quiénes son los que hacen análisis técnicos? Y le presentan el producto terminado para que firmen las licencias. El trabajador de base. Entonces, hay que involucrar, tener cuidado de involucrar y mostrarles, mire, estoy haciendo esto, tal, que recomienda. Si queremos hacer las cosas bien, qué bueno tener el insumo de mucha gente. Un diálogo aliado y franco. O sea, no hablar con mentiras en las comunidades. Hay que ser muy abierto. Tener también los canales de confianza. Si no genero canales de confianza, no voy a tener mi operación rentable. Lo mismo con los compromisos ambientales. Tengo que tener todos los permisos en regla y saber cuáles son los que tengo que tener. Y no decir no. Es que voy a decirle que no, que este no lo hago, pero por debajo lo hago. No. Porque todo, como decimos nosotros, entre cielo y tierra no hay nada oculto. Entonces, es mejor ser muy claro y hacer las cosas bien. Si un proceso se toma tiempo, hagámoslo. Tomemos el tiempo. Pero no le saquemos el quite porque vamos a tener problemas adelante. Miremoslo siempre de continuidad del negocio. Tener transparencia es importante en todos estos procesos dentro de la evaluación de riesgos. El involucramiento del estamento gubernamental local, lo que le decía. ¿Qué pasa si yo no tengo en cuenta a una autoridad de permisos ambientales si no me voy por el ministerio? Entonces, cuando se baje, ¿por qué se baja en cascada para pedir el concepto? Dicen, ah, no me pidieron en cuenta. Bien, entonces pidamos eso y se dilata el proceso. Entonces, mire que hay que tener una manera muy global de ver la evaluación de riesgos. Y el marco legal es importante. Hoy en día, nosotros, como exploradores mineros que están cuestionados, tanto tenemos que ser muy cuidadosos de los principios voluntarios en seguridad y derechos humanos. Juega un rol importante y también hay que involucrarlo dentro de la evaluación de riesgos, la evaluación en seguridad y derechos humanos. Porque esa puede ser un eslabón flojo en la cadena, si nosotros no somos, mostramos una debida diligencia, si nosotros, ¿por qué hago esto? Porque hay veces compañías pueden tomar un curso de pronto favoreciendo los violentos y resulta que internacionalmente estamos violando los derechos humanos. Estamos facilitando la continuidad del terrorismo. Ojo con eso. O sea, siempre la legalidad y hacer la evaluación de riesgos de principios voluntarios en seguridad y derechos humanos. La importancia del liderazgo en la gerencia. Aquí, el rol del gerente, como les decía, él tiene que estar metido en campo. Sí, en la cabeza y todo, pero debe planificar sus tareas. Y él tiene que, primero, liderar la estrategia de gestión de riesgos. Gestión de riesgos es una estrategia para tener la efectividad de su negocio. Entonces, ¿en quién debe soportarse toda la responsabilidad? En el gerente. Es que, si el gerente no tiene el compromiso, la responsabilidad. Que hoy esa mañana decía algo, el liderazgo visible. Y para allá, cuando uno era soldado, le decían, lidere con el ejemplo. Sea transparente y sea consecuente con lo que dice y con lo que hace. Si usted no muestra compromiso, la gente dice, solamente bla, bla, bla. Entonces, pero si usted muestra, va al campo. No se necesita, en la parte del liderazgo visible de una compañía, el gerente no sabe todo. Pero el gerente, cuando va a ir a pasar una revista de seguridad de la perforadora, revisa cinco o diez minutos el manual de procedimientos de la perforadora. Dice cómo funciona, es el taladro, entonces aquí van los fluidos. Y llega donde su perforista le dice, oye, ¿cómo te ha ido con estos metros? Bueno, ¿cómo está la máquina bajando? ¿Cómo están las barras? ¿Qué problemas de seguridad ha tenido? ¿Está funcionando el botón de parada de emergencia? Entonces, el perforista dice, oye, ¿y este tipo a qué hora sabe eso? ¿Sabe seguridad? Usted no necesita, pero sí mostrar que lo hace. Y llega a acuerdos con el perforista en cómo mejorar el proceso de seguridad. Y sale contento y la gente dice, este tipo, excelente, ese gerente. Le creen al gerente. Porque eso es importante, que le crean. Y son cosas sencillitas. El gerente no se las sabe todo y no tiene que sabérselas todas. Sino que tiene que saber ciertas cositas para digerir bien el negocio. Y enfocándose en hacer, o sea, implementar ese plan de gestión de riesgos. Ayudar a la gestión, porque es que una falla en la gestión de riesgos que le cause pérdida a la organización o a su plan de negocios es su responsabilidad. No es la responsabilidad del de seguridad. Sí, tal vez, ponga otro. Pero, como dicen papito, es su problema. Usted tiene que mostrarle a la junta directiva por qué están los retardos. Usted tiene que explicarle a la junta directiva por qué está invirtiendo más dinero. Usted tiene que explicarle a la junta directiva y al Estado en caso de una fatalidad. Y no tanto al Estado, porque ya las compañeras dicen, aquí hay una falla de seguridad. Y entra en la parte penal y tiene que sentarse. Preguntado, contestado, envainado. Y para el juez. ¿Por qué? Porque no hizo la debida vigencia y porque hay un muerto. Y cuando hay un muerto, es un homicidio. Culposo o no. Entonces, miran si está implementado todos los sistemas de gestión para que no se generara ese accidente. ¿Y quién es el que es representante legal? El gerente. Los otros también. Camino y me acompañan. Pero, el gerente. Entonces, es muy importante esa responsabilidad que tenga eso en la cabeza. Otro, algo importante es que lo haga con estándares. Que deje evidencias. Que tenga un sistema bien organizado. El sistema de gestión de riesgos es importante. Y verificar. No solamente, oye, hazlo tú. ¿Lo hiciste? Bien, bien. Excelente. Mándame ahí. No. Verifique que hacen las cosas. Vaya, mire, abra y dice, ah, bueno, está perfecto. Cerciórese de que ese proceso le está funcionando. Haga test de auditorías. Haga una supervisión gerencial. De vez, aleatoria. Verifique. Y, se los digo por experiencia. Por ejemplo, en Colombia son, toca mirar evidencias. Deje las evidencias de que su gestión es proactiva. De que ha hecho debida diligencia. Más no puede hacer. Yo hice hasta lo que humanamente puedo hacer. Mire, y nadie le va a decir nada. Perfecto. Lo hiciste. Y cuando entrevisten la gente dicen, el gerente está comprometido, el gerente. Porque cuando no pasa nada, todo el mundo. Cuando pasa alguien, cada uno dice, te vi, adiós. Entonces, cuando pasan las cosas es cuando se ve todo. Y la gente dice, ay, ¿y por qué no nos habíamos dado cuenta antes de que pasó? Entonces, mire que eso es importante, el verificar. Y el actuar. Con el ejemplo. Lo que decía en esta mañana, con liderazgo visible. Usted tiene que mostrar que liderazgo visible. Y algo importante que decía acá. Mire, estos negocios de exploración no se lideran con el mazo, con el regaño. Esto es con la comprensión, como si fueran la familia. Como si fuera, trate a los trabajadores como si fueran sus hijos. Y verá que la gente le camina. Siempre un liderazgo basado en eso. En enseñarle a la gente. En involucrarlos como parte del proceso. En escucharlos. Mire, yo vi en mi corta vida ahí muchos proyectos en dos polos. Un polo donde toda la gente con pasión trabajaba en seguridad. Para no hacerle quedar mal a la cabeza que estaba allá. Porque el tipo lo jalonaba como un campo magnético. Y otros que decían, se frieguen. Entonces, son dos polos opuestos. ¿Qué tipo de gerente de gestión de riesgos de la organización quiere ser la persona? Ese que está ahí y todo el mundo sí. O ese que no está y la operación le funciona perfecto. Y no se necesita ser, digamos, permisivo. No. Hay que entrar a tomar los correctivos de ley. Pero siempre respetando la calidad humana. Siendo decente. O sea, el don es muy importante. Porque al fin y al cabo todos son personas. Todos somos personas. Y sentimos tristezas, sentimos alegrías. Y eso en la parte de gestión de riesgos es muy importante. Nosotros necesitamos en gestión de riesgos tener el apoyo de toda la gente. Sin excepción. Necesitamos convencerlos para que el negocio funcione a largo plazo. Y aquí comparto unas experiencias. La comunicación de lo que dije. En campo el mejor tratamiento es el calor humano. El cara a cara con la gente. Bájese de la oficina. Póngase las botas. Siéntese. Y así tómese un caldito con los mismos trabajadores. Y verá que los trabajadores no se le accidentan. Seguro. Ni permite que se le haga una cosa. Pero bájese al barro y sepa cómo es el barro. Reducción de errores humanos durante el desarrollo de los programas de exploración. Fíjese en los comportamientos humanos. En la evaluación de riesgos. Diseñese una metodología para identificar el comportamiento humano. La gente no es mala. Uno se levanta en la mañana y de pronto encuentra que el niño se le enfermó. Estoy pensando en mi familia. Que mi esposa tiene un problema. Entonces eso lo abstrae de su tarea. Y es cuando se genera el incidente. Y la persona no quiso lesionarse. Era una condición humana que se dio en su momento que generó un error humano. Entonces es muy importante que el gerente esté muy activo en esto. Comunidades más participativas. Que la gente participe en el modelamiento. No en sí en el negocio. La gente necesita que la tengan enterada. Que la traten. Porque además nosotros desarrollamos programas dentro de las comunidades. No en Marte ni en Saturno. En las comunidades. Y los trabajadores se sientan dueños del negocio. En las evaluaciones de riesgos. Usted mete a todos los trabajadores a hacer evaluación de riesgos. A construir la matriz inicial. Y está el gerente allá en camiseta. Bueno muchachos vamos a hacer. ¿Qué riesgo tiene aquí? Entonces cuando salen. Claro, yo participé en la construcción de riesgos de la organización. Y sé los riesgos. Entonces es importante. Las comunidades, la primera línea de apoyo en los programas de exploración. Es importante. Y en la continuidad de negocios. Y el retorno a la inversión garantiza la continuidad del negocio. Este retorno a la inversión. Si yo invierto en mis trabajadores. Invierto en la gestión de riesgos. Créame. Voy a tener una continuidad del negocio interesante. ¿Va a haber dificultades? Claro que sí va a haber dificultades. ¿Vamos a tener dificultades? Claro, porque eso es el negocio. Nunca vamos a tener todo color de rosa. Feliz. Nada. Porque las cosas cambian. De pronto las comunidades se nos cambian. Y eso pasa. Pero si tenemos. Hemos hecho el mapeo de los. Que dicen los stakeholders. Conocemos la comunidad. Podemos abordarla. Y podemos llegar a decirle. Oye. ¿Qué pasó? Podemos solucionar problemas. Antes de que escalen. Y sean nefastos para la operación. Eso quería traerles. Porque alcanzo a que se hagan unas preguntitas. Muchas gracias. Por su atención. El que tengan preguntas con mucho gusto. Desde que yo pueda. Estoy encantado para poderles responder algo. Un fuerte aplauso, por favor. La misma dinámica, por favor. Levantan la mano. La señorita se va a aproximar con el micrófono para realizar cualquier tipo de pregunta. Creo que faltó el almuerzo y se han comido las preguntas. Aquí, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Esteban Aquino, de Minera Monteverde. Le preguntaba. Usted tocó un tema muy importante que tenemos en el país. El tema de licencia social. ¿Cómo lograr la licencia social con pobladores de las comunidades racias a la actividad minera? Bien. Comunidades racias se presentan constantemente. ¿Cómo llego a ellos? Primero, generando una confianza. Y la confianza es llegando a la comunidad, hablando el mismo idioma de la comunidad y contarle el proceso minero. Hay comunidades maduras en el campo minero. Es decir, hay comunidades que ya conocen el proceso minero. Hay otras comunidades que no. Comunidades que conocen y están reacias. Tiene usted que, la verdad, ganárselos. Y es de diferente paso. Nunca entregar dadivas. Nunca, sino invitarlos a que participen en la construcción y que ellos ayuden a construir a nosotros de un futuro mejor para su sociedad. Hay un común denominador para todas las sociedades. Reacias, no reacias, simpatizantes, opositoras. Es que todas las comunidades quieren un mejor mañana para sus hijos y para sus nietos. Es lo que quieren ellos. ¿Cómo llego yo a abordarlos? Contándoles, vamos a construir un mejor futuro para su comunidad. Va a ser, créanme que hay veces hasta lo sacan a uno a garrotazos. A todo, sí. Pero, mire, tengo una experiencia que marcó mi vida en esto. Y es, en ciertas regiones del país, en Colombia no querían los militares. Y yo era para allá, un capitán, y me dijeron, salí de este rado porque estaba estudiando y en esa época no se podía estudiar. Entonces, se va por una región fea. Yo llegué, cuando llegué, las comunidades me cerraban las puertas. No me querían. Fuera, fuera. Le botaban a todo. Y yo llamé y le dije a mi jefe, oye, ¿y ahora qué? Y me devuelvo. Y dijo, no, se queda allá. ¿Y cómo? No sé. Entonces, empezamos a saludar a la gente. La gente no saludaba. Tanto fue llegar a saludar, golpear la casa, presentar los buenos días, señor, mire, yo soy... Le cerraban. Es la constancia y la dedicación. Al final del tiempo, con unos 20 días, la gente ya no cerraba la puerta. Se quedaba escuchando, pero como que reía, decía, este, al mes y medio, la gente ya lo escuchaba a uno y lo invitaba a pasar. A los dos meses, la gente ya estaba con uno, trabajando de la mano. A los tres meses ya estábamos construyendo los nuevos proyectos que le faltaban a la comunidad por algo tan sencillo como canalizar una quebrada. O enseñarles a hacer un mejor manejo de un cultivo productivo. Es constancia, perseverancia y que la gente lo escuche. Al principio, por más fuerte que una comunidad sea, si lo ve a usted, hasta a veces le dice, le da pena. Y después me decía, oiga, nosotros al principio, pero nos da pena después tratarlos así. Y ya después se abrieron, se dieron cuenta que éramos diferentes, se dieron cuenta que los tratábamos como gente, se dieron cuenta que llegábamos al corazón de ellos. Y eso fue un, no le puedo decir si es matemáticamente, pero logramos que la comunidad nos ayudara. Logramos construir parques con las comunidades. Logramos ayudarles algo muy sencillo, como decía, que las quebradas, recoger las basuras, ya lo hacíamos entre las comunidades. Lo mismo es con las zonas, en la parte mineral es lo mismo que aplicamos después. Llegar a la gente y persistencia, constancia, constancia y al final ese es el premio que recibe uno la constancia. Y ser transparente, nunca decir una mentira con las comunidades. Si usted no puede decir que no, mire, le diga a la comunidad que no, se lo garantizo. La comunidad le pide el cielo, la tierra, Marte, Saturno y el universo. Pero usted tiene que decirle, no puedo, mire, no sé qué, lo invito a que conozcan, mire, hasta allá no puedo. Y la gente se da cuenta, las comunidades se dan cuenta cuál, hasta dónde puede llegar uno. Si uno le dice, sí, 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 mire, esos son mentirosos, esos están engañando. Pero cuando usted le dice a la comunidad la verdad, la comunidad dice, me gusta. Y yo creo que muchos de ustedes cuando han tenido reuniones con las comunidades, les han hablado con la verdad. La gente dice, oiga, tiene razón, tiene razón. Entonces es importante eso. La transparencia, sé muy claro con la gente, y la constancia. Eso es lo que podría decirte, cómo ganarse una comunidad. ¿Otra? Bien, una siguiente pregunta. Bueno, en todo caso agradecemos al ingeniero Álvaro Alberto Spiti Alanchero, con un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Paso a presentar al siguiente expositor, el ingeniero Antonio Carlos Rocha, de Nacionalidad Brasilera. El tema que va a exponer es aplicación del radar interferómetro SSR en taludes y telindamps para garantizar las condiciones de seguridad en las operaciones mineras. Una pequeña reseña, él es ingeniero de minas, egresado a la Universidad Federal de Minas de Gerais, Belo Horizonte. Desde septiembre del 2013, es gerente general de negocios de Grand Proof Brasil, Perú y Colombia. Responsable por la generación de proyectos, coordinación de equipos y gerenciamiento de la filial brasilera Grand Proof Brasil, de la multinacional australiana Grand Proof. Recibámonos, por favor, con un fuerte aplauso. Gracias. 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 Gracias por la oportunidad de estar acá con ustedes. Voy a presentar las aplicaciones del radar interferométrico, Slope Stability Radar o SSR, en taludes y tailing dens para garantizar las condiciones de seguridad en las operaciones mineras. Bien, yo soy brasileño. Lo que más se habla ya en Brasil ahora es el impeachment del presidente. El segundo asunto son las roturas de taludes y tailing dens, especialmente por la ocasión de lo que pasó en Samarco. Samarco era la segunda más grande empresa de minería en Brasil, de mineral de fierro. El accidente fue en noviembre de 2015. Sorry. El accidente fue en noviembre de 2015, fue la ruptura de la tailing dens, llamado Fundão. Caminó por 500 kilómetros, mató 19 personas. Mucho impacto en las comunidades locales, en los trabajadores, fue un desastre. Pero un año atrás también tuvo un accidente en Herculano, en septiembre de 2014, y eso a solamente 60 kilómetros de Samarco. Una ruptura de tailing dens también mató a tres personas. Y si buscamos en la internet, encuentras centenas de colapsos de taludes y tailing dens en Google, por ejemplo. Por ejemplo, Big Hand Canyon y otros cientos de casos similares. Lo que voy a presentar para ustedes es el caso de Herculano. Herculano Mineração empezó sus actividades de explotación mineral de fierro en los años 40 y fue adquirida por el grupo actual, el grupo Herculano, en 1992. Produce granulados y sinter feed en orden de 100.000 toneladas por mes. Y los finos son dispuestos en dos barreras, en dos tanques de rellave, B1 y B4. Entonces, difícil ver, acá está el mapa de Brasil, pero en esa región hay un estado llamado Minas Gerais, se parece a una cara con una nariz. Ese estado se llama Minas Generales, o sea, son puras minas. El mayor productor de mineral en Brasil. En ese punto, en el cuadradito negro, está Belo Horizonte, y Belo Horizonte está rodeado por un cuadrado de fierro. Mira que tiene una forma de un cuadrado. Todo es en rojo, son depósitos de fierro. Y Herculano está en la flechita negra, a la izquierda, y San Marco está en la zona oposta, a la derecha. Bien, había historias de fantasmas en el restaurante, en el comedor de la mina. En la noche la gente reportaba caída de olas, caída de platos, caída de servicio, de utensilio de cocina. La gente tenía miedo de comer, de entrar allá en la noche. Y en abril de 2014 hubo un informe de un sismo. Eso fue registrado por el laboratorio de San Paulo, a 700 kilómetros de distancia de Belo Horizonte. Registraron cinco sismos de 2.7 grados de magnitud. En ese sismo, acá está la barrera B4, la de abajo, pasó un vórtex y eso sacó, desapareció 300 mil metros cúbicos de agua y 90 mil toneladas de finos. Simplemente desaparecieron de esa barrera, acá. Nunca mostraron por dónde salir, nunca apareció ningún registro de ese material. No apareció en el valle, no apareció en el río abajo de la presa. Y también, en paralelo, se podría notar hundimientos de ciertas áreas. Como el piso, o regiones enteras bajando, rebajando, solas. Acá se nota el hundimiento. Hay una persona, el geólogo, acá adentro. El hundimiento de un área grande, eso crecía día por día. Era muy fácil acompañar la evolución de ese hundimiento del material. Y hoyos muy grandes aparecieron en el vórtex. Pueden meter una persona acá fácilmente grande al hoyo. Finalmente, en septiembre, eso fue en abril, en septiembre hubo la rotura de la presa B1. La presa, mire, en esa posición había la presa. Ese material, esa región entera fue llevada, fue arrastrada. Todo ese material pasó por ese punto. Los tres trabajadores estaban ahí trabajando. 90% del material estuvo detenido en una bajera más abajo. En una posición más abajo. Y unos 10% siguió por el valle, por el río. Y afectó comunidades, captación de agua y todo. Entonces, esa es una foto luego, después del acidente. Un día después, yo estuve en el área, ese es uno de los dueños. Y tenía un trabajo de busca de los cuerpos. Había el temor de nuevas roturas. Esa bajera está estable o no, puedo trabajar o no, puede meter bomberos ahí o no. Nadie sabía cómo estaban las condiciones. Había trabajos laborales de emergencia, cómo sacar electricidad, arreglar accesos. Y había también la imposibilidad de instalar sensores. Cómo meter ahí un prisma o una estación total o algún tipo de sensor para poder medir si la estructura está estable o no. Nadie tenía confianza que estaba estable. O sea, cómo garantizar la seguridad de esa operación. Y de ahí se llegó a un equipo llamado SSR, que es Slope Stability Radar. ¿Qué el equipo hace? El equipo mide deformaciones con precisiones de 0.1 milímetros. Mide deformaciones en la pared de cualquier talud. Hacia el radar y alejándose del radar. Puede cubrir una vasta área alrededor del equipo. Hasta 270 grados en la horizontal y 120 grados en la vertical. Hace un monitoreo continuo, superior a dos minutos por escaneo, pero hace todo el tiempo. 24 horas por día está monitoreando la pared y captando deformaciones. Puede hacer eso hasta 3.500 metros de distancia. Opera en cualquier condiciones, como nieve, lluvia, neblina, polvo, temperatura extrema. Nosotros sabemos que para medir deformaciones, por ejemplo, con prisma, con estación total o robótica, si llueve, si hay nieve, si hay polvo, no se puede hacer el trabajo. Es un equipo mueble. Se nota que está sobre un trailer. O sea, se puede arrastrar y llevar a distintas posiciones muy fácilmente. Opera con baterías propias y un motor a diésel. O entonces puede enchufar en la energía eléctrica de la mina. No necesita ningún operador, ninguna persona. Y también hace el procesamiento automático distinto de los softwares mineros, donde es necesario colectar datos y que un experto, un ingeniero, un geólogo, se mete en softwares como Vulkan, Mindsight, AutoCAD, para hacer un análisis. Ese procesamiento es automático. O sea, el análisis es automático de las deformaciones. Y no requiere que se instalen dispositivos en el talud. No hay que poner prismas, no hay que poner puntos de referencia en el talud. ¿Cómo funciona? La base del radar es llamada de interferometría. Él mide el movimiento del talud por el cambio de ángulo de fase. La tecnología del radar existe desde los años 40 en la Segunda Guerra Mundial para capturar los aviones de los alemanes hacia Inglaterra. En 2001, un ingeniero de la Universidad de Queensland lo apuntó hacia un talud. ¿Puedo medir un talud caminando hacia mi dirección como si fuera un avión? Y desde ahí, de una tesis de doctorado, se creó el equipo. Eso fue en 2001. La experiencia del usuario. ¿Qué el usuario, el geotécnico, ve? Inicialmente ve un mapa de colores. Ese mapa de colores, con colores frías y calientes, son las deformaciones acumuladas, minuto por minuto, día por día. Así, a cada minuto, a cada día, a cada mes, se van acumulando las deformaciones. Cuando esas deformaciones llegan a un nivel que el geotécnico considera no seguro, va a disparar una alarma. Y asociado al equipo, se encuentra una cámara fotográfica. Así el geotécnico puede fácilmente identificar el área que está acumulando deformaciones y decidir qué hacer. ¿Cómo fue la aplicación en Herculano? Primero, era dónde poner el radar. Entonces, se decidió por una posición a 500 metros del talud. En el otro lado de la montaña, de manera que si tuviera una nueva ola, no llegaría al nivel donde el radar estaba. Porque la ola subió, pasó por el valle y subió en la otra montaña. Entonces, pusimos en una posición arriba. Se estableció una comunicación Wi-Fi con la oficina, instalaciones de sirenas en la mina, de alarmas en la mina, y alerta por SMS en celular para personal clave de la empresa. Y esa es una foto del equipo en la bajera. El establecimiento de la conexión Wi-Fi fue hecho con una antena repetidora. Cuando no hay camino directo hacia la oficina donde está el geotécnico, se pueden poner antenas repetidoras en el camino para enviar los datos. La topología de la instalación. El radar está en la posición en frente al talud de interés, girando. Se establece la comunicación Wi-Fi con un computador central que se llama Primary Monitor Point. Los geotécnicos de la empresa definen los niveles de alarmas. Ceniza está en condiciones normales de operación. Naranja está en condiciones que requiere atención. Puede mandar un equipo o gente del equipo de geotecnia para hacerle una inspección. Puede decidir por una evacuación. Y una alarma roja es aquel donde evacuación inmediata sin avisar o sin decisión por parte del personal. Son niveles críticos. Y de ahí un equipo conectado al computador va a disponibilizar un señal eléctrico. Y la gente de la mina conectó sirenas y alarmas y luces a ese equipo para poder sonar en la mina. Eso básicamente se integra a los protocolos de seguridad de la empresa. Cada empresa tiene un protocolo de seguridad. Unos prefieren alertar al supervisor, otro al gerente, otro al despacho. En ese momento la empresa decide quién debe ser accionado o no. Y también puede enviar e-mails y SMS a gente llave en el caso. Los resultados durante ese periodo fueron más de cinco alarmas para evacuación durante la operación del sistema. Hubieron deslizamientos de hasta 150 metros cuadrados asociados principalmente al periodo de lluvia que pasaba en ese momento y procesos de arrastre de material. El equipo tiene una estación meteorológica asociada, acoplada. Así puede medir lluvia, humedad, temperatura, presión, viento, etc. Y un geotécnico puede correlacionar deformaciones con lluvia. Es muy común en materiales friables que se tengan más deformaciones en periodos de lluvia. Las cámaras registran las distintas fases del monitoreo. Así un geotécnico puede comparar los derrumbes, las áreas donde pasó problemas. Y hubieron algunos procesos de deformación lineal, o sea, deformación creciente, no asociada a periodos de lluvia. En la punta de la bajera que no se rompió. Mira, se ve una forma ascendente, una curva ascendente. En ese caso, como había vegetación ahí, se decidió por remover la vegetación para mejorar la precisión de la medida de deformación. Como son 0.1 milímetros, cualquier vegetación de 5 centímetros, 10 centímetros puede afectar el resultado. En ese caso, es mejor bajarla. Y aquí te voy a mostrar un video de la evacuación. A la izquierda, la sala de control. Y a la derecha, en tiempo real, la mina. No se escucha nada. Qué raro. Bien. Así. Sí. No hay problema. Mismo que no tenga sonido, lo que importa acá es que 10 segundos después de sonar una alarma roja por atingir, por llegar a un nivel de deformación crítico. El equipo se conecta a la sirena en la mina, en la bajera, y ahí se sonan alarmas en el área, en el área de operación. Y ahí la gente tiene orientación para dejar, para bajar de sus equipos y buscar por rutas de evacuación. Eso demora solamente 10 segundos. O sea, el geotécnico define los niveles de deformaciones críticos y si se atinge esos niveles, la alarma va a sonar. Perdón. ¿Cuáles fueron las causas probables del accidente? Había un sistema desconocido de paleocanales conectando las presas. Había actividades sísmicas hasta entonces ignoradas. Los proyectos de presas antiguas no consideran todos los elementos geológicos, sísmicos y espeleológicos. Esos paleocanales tienen hasta 50 metros de largo y altura. Son muy grandes conectando las dos presas. Entonces, la teoría es que el agua migró de una presa para la otra y con el tiempo y con seis meses creó su camino hasta la rotura. Después de ese accidente, mucho se habló de monitoreo de presas, que es requerido durante la construcción, el linchamiento y la operación. Sirve para detectar áreas con problemas estructurales y de operación. muchas grandezas son monitoreadas, por ejemplo, deflexión, nivel de agua, flujo de agua, inclinación, deformación. Hay distintos tipos de monitoreo, monitoreo periódico y monitoreo permanente. Periódico es aquel monitoreo manual. Depende de que una persona vaya al campo, que colecte los datos, que vuelva a la oficina, que lo procese. Depende de exposición al riesgo del personal en el terreno. Y alarmas son manuales, si existen. Por ejemplo, prismas, estación total, son manuales. El monitoreo permanente o online tiene los datos online, las alarmas son automatizadas, el monitoreo es remoto y no hay exposición al riesgo. Ejemplo, el radar o un piezómetro eléctrico, un inclinómetro online. En ese sentido, el mercado entiende ahora que la integración de los sensores es uno de los temas más importantes cuando se habla de monitoreo. Porque las conclusiones nunca son basadas en solamente un tipo de sensor. Un geotécnico nunca utiliza solamente un instrumento para concluir sobre la salud de sus taludes. Y hay distintas soluciones y distintos sensores para monitorear con distintos resultados, costos y aplicaciones. O sea, la clave es la integración. Podemos hablar de GPS, estación total, radar, estación meteorológica, inclinómetro, acelerómetro, piezómetro, extensómetro, INSAR, satélite, drone, webcam, flujo de agua. Todos esos tipos de sensores están presentes en operaciones mineras. Pero analizar conjunto, una análisis cruzada de ellos es muy difícil al día. Cada uno tiene su software, cada uno tiene un operador, etc. De ahí hay sistemas de integración de datos, integración de múltiples sensores. Un usuario puede tener todos los sensores en una única pantalla para analizar, combinar y reportar de una manera muy intuitiva. Por ejemplo, puede cruzar datos de satélite con radar, fotografía con estación meteorológica, prisma con estación total, inclinómetro contra acelerómetro, puede hacer una análisis cruzada y muy fácilmente entender sus procesos de formación o la salud de su talud. Es un ejemplo de una mina grande, tiene 25 estaciones total, con 2.000 prismas, 300 GPS, 400 extensómetros, webcam, weather station, 2T meter, laser scan, todo en un solo ambiente. Es en Canadá. Ni siempre el radar sirve para todas las aplicaciones para medir deformaciones. Hay casos donde no hay visibilidad, donde no hay seguridad para instalar el equipo. En ese caso, hay soluciones online llamadas GNSS, que son GPS automatizados con batería, con solar panel, con hardware, captura datos de deformaciones online, envía para el usuario, para el geotécnico, y se puede ubicar en zonas pequeñas, en escombreras, en macizos, en áreas de interés, donde no se aplica el monitoreo por radar. Las tecnologías de radares, hay dos tecnologías básicas de radares, abertura real y abertura sintética. Hay modelos distintos para distintas estrategias de monitoreo. Por ejemplo, monitoreo direccionado crítico, donde usted conoce el riesgo, herculando, yo conozco por donde sale el material, entonces yo apunto el radar para una zona conocida, de riesgo conocido, generalmente en periodos cortos, a medio, con alarmas, con fallas, esos son ejemplos de aplicaciones direccionadas o críticas. Esa es una manera como el radar ve, levanta punto por punto, mide las deformaciones punto por punto, como si fueran pixeles, como si fuera una malla en el talud. Hay casos donde yo no conozco los procesos de formaciones, entonces estoy buscando procesos nuevos, estoy buscando conocer. Y ahí tengo otros tipos de equipo para periodos de corto a largo plazo, son radares 2D que hacen un barrillo de la área en 2 minutos muy rápidamente, de esa manera y percorre el área como un abanico. Otras aplicaciones son de largo alcance y largo plazo, como estaciones fijas hasta 4.5 kilómetros de distancia y ilumina una porción grande, pero al iluminar una porción grande necesita sintetizar, por eso se llama sintético, se necesita procesar los datos de deformaciones de manera automática para calcular las deformaciones. Este equipo como tiene una base fija, no es instalado sobre trailer, permite que usted pueda instalar una posición, llevar a otro sector, otra zona y volver a la misma posición y durante ese periodo donde estuvo fuera, él puede medir cuál es el delta de deformación durante el tiempo que estuvo fuera, porque va a estar instalado en una base fija. Por último, hay un programa llamado Slope Health Check donde en general los geotécnicos de las empresas han reportado las condiciones de sus taludes bajo cinco condiciones. De entre todas las minas donde hemos estado, ellos reportan como conozco mi talud o tengo mi talud bajo cinco condiciones. Una, yo lo evalúo y tengo instrumento y garantizo que no hay evidencia de inestabilidad. El segundo, tengo evidencia de inestabilidad y lo monitoreo activamente, 24 horas por día, no importa si es feriado, no importa si es la noche, si es Navidad, si cumple una condición crítica de seguridad, una alarma va a sonar. El tercer, tengo evidencia de inestabilidad, pero lo monitoreo pasivamente. Por ejemplo, inspección visual. 90% de los monitoreos en Brasil son inspecciones visuales. Depende salir de una reunión, ir allá en el terreno, andar en dos o tres bancos nomás y volver. ¿Ok? Frecuencia variable y sin alarmas. El cuarto, hay evidencia de inestabilidad, pero no monitoreo, sin monitoreo, ningún. Y el otro, no evalúo mis taludes, no tengo tiempo, no tengo personal. En ese sentido, el programa sirve para identificar y caracterizar áreas con procesos en deformación por un tiempo determinado. Lo que se provee es información para la empresa gerenciar el riesgo geotécnico. Y es recomendado mínimo una o dos veces al año, por ejemplo, en periodo de lluvia y periodo seco, donde las deformaciones son claramente distintas. La metodología incluye una visita en terreno y un estudio llamado Radar Suitability. La aplicación del monitoreo por radar depende de ciertas condiciones, principalmente el talud de interés y la posición donde se puede instalar el equipo. Todo equipo que emite señales hacia un talud los puede medir bien si son perpendiculares hacia el talud. Pero mientras más oblicuo esté en relación al talud, no vuelve la señal. Entonces, ese estudio muestra el radar está en ese punto acá, en zonas azules, talud que puedo ver muy bien, tengo buen retorno de señal, puedo medir bien las deformaciones, pero en amarillo y rojo no puedo ver, el radar no retorna señal. y hay un monitoreo por un tiempo acordado y generación de reporte con conclusiones y recomendaciones. Las aplicaciones pueden ser minerías, taludes de minerías, taludes de tailing dams, obras civiles, botaderos, son prácticamente cualquier tipo de talud, incluso de concreto. Quiero agradecer a la gente de Herculano Mineração y los consultores que trabajaron conmigo en ese proyecto. Eso es todo. Gracias. Pasaríamos a la rueda de preguntas, por favor. la misma dinámica, levantan la mano y se apersonan para entregar el micrófono. Buenas, excelente presentación. La pregunta es ¿cómo se evita la formación de los paleocanales que mencionó en ese desastre? Ninguna idea. Yo creo que es una formación geológica, esos canales son, yo no soy geólogo, soy ingeniero de minas, son canales muy antiguos, muy antiguos, muy antiguos, son formados antes de la instalación de la empresa allá, pero lo que pasa es que no se conocía, no se hacía geofísica. En Brasil no hay registros de sismos, la construcción, las reglas de construcción y operación no llevan en consideración elementos espeleológicos, geológicos o sísmicos. O sea, en ese sentido fue una fatalidad. La gente simplemente no sabía, no se pudo evitar. una siguiente pregunta, por favor. Bien, si no tenemos preguntas, nuevamente agradecemos a Antonio, por favor, con un fuerte aplauso de presentación. Una información, por favor, el señor Cámac Valdés, el señor Cámac Valdés ha dejado su DNI en la recepción, en la zona de entrega de credenciales, por favor, lo va a necesitar para votar en las siguientes elecciones, que lo recoja. Se les invita a pasar al siguiente Coffee Break, se ha instalado una mesa de Coffee Break en nuestra feria de seguridad y están todos invitados. Muchas gracias. Retornamos en 30 minutos. ¡Gracias!